Hija, me gusta que me cantes y esta canción. Si yo me la prendí, ¿te acordás como me la enseñaste? Pues me la copotea este cal, por favor. Vamos, vamos, muy bien. Pásame el fuego y una jarra de hielo de la mesa al suelo, de la calle al telón. No me sé la nulación, pero si te gusta tu rita, vení a hacerlo. No, no, era pasame, pasame, pasame